Caita de mi tierra, caita tropical Caita de mi tierra, caita tropical Suenan las maracas, repica el timbal Y el bravo mar se encrespa con una tempestad Y el bravo mar se encrespa con una tempestad Al escuchar la gaita, la gaita tropical Al escuchar la gaita, la gaita tropical Amor de tambores, ritmo de amor Amor de tambores, ritmo de amor Bailan las mulatas al son del bongú Bailan las mulatas al son del bongú Y el bravo mar se encrespa con una tempestad Y el bravo mar se encrespa con una tempestad Y el bravo mar se encrespa con una tempestad Y el bravo mar se encrespa con una tempestad Caita de mi tierra, caita tropical Suenan las maracas, réplica y timbal Caita de mi tierra Caita de mi tierra